Este es el programa En Rebeldía, el programa del Departamento de Derecho, en donde abordamos diferentes temas y el desafío para nosotros es que esos temas lleguen a la comunidad. Este programa está compuesto por un equipo de alumnos, participantes, activos y entusiastas y diversos docentes de la universidad, en especial del Departamento de Derecho. Los esperamos todos los viernes a las 18 horas en Rebeldía.